¡Cecilio! ¿Qué ha pasado, Cecilio? No se te oye, no se te oye, arrímate. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se oye? Bueno, disculpad el retraso, hemos tenido problemas técnicos. Bienvenidos a este segundo programa de Radio Vía, sobre todo para la gente que nos está escuchando a través de Internet, que este programa se puede escuchar en directo, pero también se puede escuchar cuando cualquier persona quiera a través del podcast en Spreaker. Saludos a toda la gente que nos está escuchando por Internet. Juan Vicente, buenas noches. Hola, Cecilio. ¿Qué le pasa a tu micro? Nada, ya que... Sí, hola, hola. Si tienes que arrimarte. Claro que todos los problemas farán como este. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? Bueno, vamos a dar paso a una sección que se llama Sabor a Vía y que lo va a presentar Fini Mejina con una dilatada experiencia en televisión y radio. Y, bueno, un fuerte aplauso para ella, a ver lo que nos depara... Hola, buenas noches a todos y a todas. De dilatada experiencia, nada de nada. O sea que me tenéis que perdonar todos los fallos al Facebook. Arrímate, Faris, Finita. ¿Qué me dices? Arrímate, Finita. Bueno, vamos a ver. El borro pegado. Yo lo voy a hacer con toda la buena intención porque os lo merecéis. Yo pensaba dar un discurso, pero no me voy a enrollar porque ya de por sí me enrollo. Aurora, buenas noches. Magdalena, buenas noches. Chicas, buenas noches. Os conozco a muchas... Mi hermano me está volviendo loca. A este. Este me gusta más. Aquí. Muy bien. Pues esto va a mejorar. O sea, empiezo por ahí. Porque esto va a mejorar. Mi hermano me dijo ayer, Fini, ¿te atreves? Y yo digo, yo me atrevo a un bombardeo. Para adelante. Ya veremos lo que sale. Yo sé que con vosotras y con vosotros... Oye, yo nada más que me dirijo a las mujeres. Pobrecicos. Pero con vosotras vais a ser benevolentes conmigo. Lo sé. Lo sé. Bueno, yo voy a hacer un programa y quiero que colaboréis todas. Que cualquiera que tenga un problema que os podamos ayudar. Que cualquiera que queráis felicitar a una persona, vengáis aquí y lo digáis. Pero sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Hablando normalmente. Y yo quiero, bueno, pues hacer un reconocimiento a ciertas personas. Cada semana será uno. Indiscutiblemente no puedo atender a todos. Y a mí me gustaría empezar por un señor que conocéis todos. Porque está casi siempre. Bueno, yo siempre lo veo aquí. Este señor es Juan. ¿Lo conocéis? Gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Tienes que arrímate, Juan. Arrímate. Coge el micro y el burro apoyado. ¿A qué conocéis a Juan? Sí. ¿Y a qué es uno de los símbolos de las vías? Pues ahora lo vamos a conocer un poquico mejor. Vamos a ver, Juan. Yo te conozco casi de toda la vida. Casi de toda la vida. Yo a ti de toda la vida. De toda la vida. Exacto. Arrímate. Le tenéis miedo a los micrófonos. Hay que morderle. Morderle. ¿Qué hay que morderle? Pero es que aquí no hay nada para comer. Vamos a ver, Juan. Dime. Vamos a hacértelo más fácil. Cuéntanos un poco que mira cómo la gente... ¿Ves? ¿Qué? ¿Esto es Asilio? No. ¿Se ha tratado un montón que no debía? Son cosas del directo. ¿Es bien? ¿Cuál le ha dado? No, que no. Se ha pagado, parece. Mira, se queda simpático. No, a ver. Es que... Ahora es cuando es el momento de la publicidad. Ahora es el momento de la publicidad. Lo fallan todos, solo falla uno. No, es... Si es que no le digo alimentación. Es la batería. Sí, es la batería. ¿Eso no se puede alimentar eléctricamente? Sí, también. ¿Pero no tienes cable? Sí, sí. Sí. Ahora no podemos atenderlo. No podemos atenderlo. Un segundo. Pero yo creo que necesito... Para la gente que está... Es problema de la infección, ¿no? Lo ha movido Juan y se ha echado. Seco yo mi cable. Ya está. Espérate, espérate. Tengo mi cable por ahí. Ahora, 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 ahora. A ver, ya. Venga, seguí. Ya. Venga, Juan. Gracias. Gracias por la paciencia. Venga, que doble. Vamos a ver. Juan. Dime. Te voy a traer a hacer una pregunta que casi nunca se ha hecho. ¿Cuál es el volumen de miro? ¿Qué opinas del tema de la señora? Juan es rojo. Me tienen que irse los guardias. Todos. Aquí no le damos a nadie. ¿Verdad que no? No. ¿A que somos gente pacífica? Somos gente tranquila. Y aquí no le damos que vengan inspectores de guardias ni de nadie. Que nosotros los encendemos solo. Muy bien. Juan. Dime. ¿Y el de mi hermana? Tú sabes que eres una de las personas... Yo estaba pulsando por ahí las opiniones de las personas. Y eres una de las personas más queridas del movimiento de las vías. ¿No sabes? Pues no. Lo sé ahora mismo. ¿A que sí? Y yo he visto por ahí a tu Julieta. No la veo ahora mismo. Julieta está en el lado. ¿Dónde está? Está ahí en aquel lado. A ver, Anita. Anita. Vamos, nos espabila y nos va a quedar acá. ¿Viene o no viene? ¿Cuánto tiempo llevas casados con esa moza? Mujer, ¿qué es Anita? Por eso, pues... Por eso, pues... Un montón. Pero no me dirías que yo sabes el año que... Más de 60 años. Más de 60. Ya viene Anita. Vamos, Anita. ¿Qué querés que hable? Vamos, Anita. Ponte ahí y ponte... ¿Te comes a jugar o te comes sin el trófono? Más, más, más. Más de la vida. Más de la vida. Viene cosa de Juan. ¿Cómo se veis? Lleváis 60 y tantos años, me ha dicho Juan, ¿no? De vos. Llevamos de 70. Tengo 78. Tengo 78. Hasta en las vías, todos los días. Y cuando salimos de marcha, ahí está Anita y Juan. Y se diera yo, todos los días, en las vías. En las vías, ¿no? En las vías, ¿no? En las vías, ¿no? En las vías, ¿no? Beso, venga, vamos. Un beso. Un beso, sí, sí, sí. Beso. Siéntate, siéntate. Músico. Muy bien. No, no. Yo quiero decirte, hablarte y que tú nos comentes, porque claro, aquí siempre están los hombres. Pero tú, ¿qué es? Que dos locutores aquí, con las mujeres que somos aquí. De eso nada. Cuéntanos algo. ¿Cómo está viviendo tú el movimiento de las vías? Porque después lo vemos todos los días. Malísimamente. Malísimamente. Pero ya no lo podemos atacar. No, ¿por qué? Hombre, porque esto no tiene el derecho a hacerlo. No tiene el derecho a hacerlo. Bueno, tendrían que pensar en las personas mayores y en las personas inválidas que hay. Y en las personas que tienen que pasar los catástrofes con los fríos, para los colegios. Eso es una hipotita muy grande lo que han hecho. ¿Y tú crees que de verdad, de verdad, este módulo que tenemos aquí se va a quedar? Vamos, yo pienso que no. Pienso que esto se arreglará. Porque vamos, vamos consiguiendo muchas cosas. Pues yo te digo, Adriánita, que si hubiesen muchas personas como tú, como Juan, como vosotros se parezcan, esto, muchísima gente más, esto nos habría dicho. Ha faltado mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Que la gente no ha ido. Ha faltado mucha gente. Mucha gente. De nada, venía así. Tiendo después los caminos, más que estaba haciendo. Mucha gente. Y vosotros podéis ir. Ellos también pueden. Claro, claro. Por supuesto que sí. ¿Por qué? A ver si no es el mismo que es el mismo que no lo vi. Ese monstruo es el mismo que tenemos. Que ya está bien. Que nosotros no tenemos monstruos en red. Tenemos nuestro soterramiento. Que la gente compró aquí las casas y compramos todas sus instituciones para que ahí haya un soterramiento. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y los calles ya, aunque se vayan, ya está bien. Ya se tenían caleídos. Porque vamos, no nos ponemos a nadie ni somos piedras para que... Pero si somos los más pacíficos del mundo, porque si no fuésemos los más pacíficos del mundo, esto no se estaría desarrollando así. Claro que nunca. Esto no se estaría desarrollando así. Pero bueno, vamos a dejar la política. Sí oye. Y ya está bien. Y vamos a hablar de lo que nos interesa. Dinos cómo es Juan y cómo te dije cuando llegamos las noches. Bueno, Anita, date prisa que tengo que cenar para ayudar a las mías. Muchas gracias, no tienes ni cenar. Yo nada puedo decir. Muchas gracias, me tienes sin cenar. Marcos, más de que sí. Marcos, sí se oye. Ella dice que sí se oye. Pega todo. Bueno, ¿te ayuda la casa? No, eso de ayudarme. Ah, ayuda nada. De eso nada. ¿Qué? ¿Qué? Que se lo den todo hecho. No, 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 Juan. Eso de ayudar nada. Pero sabes tener una cama. ¿Cómo? Si sabes tener una cama. Y deshacerla. No. Y deshacerla. Deshacerla sí. Deshacerla sí. Pero bueno. La rima a la ropa. La rima. Desastre. Pues aún tienes tiempo. Aleglarlo. Porque si este hombre es tan querido, que es tan buena persona. Muy buena. Este lo advientes tú. Te enseñas a hacer las cosas. Buena persona, sí. Sí. Pero de ayudarme nada. Madre mía. ¿Qué está Juan? ¿Qué está Juan? Que te lo pegue. Yo te lo pegue. Tú no extraís en la cuestión que tienes que hacer cosas de la casa. Tú no extraís en la cuestión. No. Que tienes que hacer cosas de la casa. Que saca la basura. Ah, bueno. Algo es. Que saca la basura. Algo es. Que saca la basura. Esto ya es de falta. Y si lo manda a un mandato, me dice, está bien. Algo es. Es de la bolsa. Bolsa para arriba, bolsa para abajo. Bueno, bueno. Pero eso lo hacen mucho. Pero bueno, algún defecto tenía que tener. Pero yo estoy segura que mañana, cuando la próxima vez que se haga la entrevista, me va a hacer decir, sí, he limpiado los cristales con cristazos. ¡Sí! ¡Han quedado precioso! Nada, nada. ¿No? Bueno, algo. Bueno, esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Se va bien, Maculau? ¿Eso se va bien? Yo lo que quiero es que se entere la gente que tienen que quitar ese monstruo. Ese monstruo. ¡Sí! Ese monstruo, hombre, escúchame. Espírate. Sí. A quien te escuche. Que te escuche bastante. Porque alguien me escucha, que vayan quitándolo ya. Porque ya han cambiado de... Que incluso les ayudamos a quitarlo. Que les ayudamos a quitarlo. Ahí nadie va a poder pasar. Así que con que lo quiten, alco antes. Ya tenemos bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Anita, ha sido un placer hablar contigo. Que te comento de toda la vida. Y os aprecio un montón. Sois unas personas estupendas. Como todas. 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 Y nunca sin todas. Todo. Como toda la gente. Todo. Todo. Y los que se esconden... ¡Que salgan! ¡Que salgan! Eso que no acude nadie. Que salgan. Bueno, bueno. Anita, Juan. Juan. Ahora no supongo ahora. No, no. Juan. Me interesa tu opinión. Pídele al nuevo delegado del gobierno, que no sabemos quién. O delegada. O delegada. ¿Qué es lo que quieres? Venga. Quiero que quiten las vías y se lleven la policía de aquí. Ni uno aquí. Nosotros no somos ningún delincuente. Ni terrorista. Ni terrorista. Ni comando Murcia. Ni comando Murcia. Las pasaderas que las quiten ya. ¿Qué hagan esos tratamientos? Que están encima de la acequia. Y se van a hundir. Se van a hundir. Bueno, pues yo pienso que Juan se merece un gran aplauso por parte de todos nosotros. Bueno, como es la primera vez, yo quiero destacar lo bueno, porque de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Y aquí en el movimiento de las vías hay algo muy bueno. Yo estuve aquí hasta los 14 años. Yo puedo asegurar que llevo más de 10 fuera de aquí. Entonces, he vuelto y he visto una familia increíble. Entre el coro que tenemos. Yo no tengo vida. Yo no tengo vida. Yo por la mañana me voy a trabajar. Y como enseguida me estoy preparando para el coro, para las vías, para esto, para lo otro. Dios, cualquier día que se arregle. Lo de las vías que vamos a hacer. Nos vamos a quedar huérfanos. Y he conocido gente buenísima. Gente maravillosa. Y ya les estoy diciendo así. Que cuando yo las llame para que acudan aquí. Que vengáis. Que vengáis. Que nos contéis lo que queráis vosotros. Que este micrófono es de todos nosotros porque nos lo hemos merecido. Y yo hablando con una persona. Vi la gran persona que era. Que lo estaba pasando muy mal. Y no que emocionarme porque yo soy de una cebolla. Siempre estoy hablando. Y vi una señora. Una señora muy joven. Y me dijo que hacía un año y pico. Que se había quedado viuda. Que lo estaba pasando muy, muy, muy mal. Que gracias a esto. Pero mirad. Mejor que yo lo va a contar ella. Fina, por favor. Fina, corazón. Cuéntanos tus casos. Y dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Vamos a sacar algo bueno. Como es lo que te ha pasado aquí dentro. De tu grande carácter que te vengas. Y lo que te dijo. La profesional. Ah, bueno. Pues yo. Pues claro. Después de una pérdida. Sí. Pues se pasó muy mal. Pero di. ¿De qué se faltó? Oye. Oye. Están comentando. Arrímate. Cómete el micrófono. Cómete el micrófono. Hace un año y unos meses falleció mi marido. Y entonces pues lo pasa uno más. Y dentro de eso yo no quería hundirme en una depresión porque no soy persona de hundirme con mis penas. Me gusta moverme, estar activa. Y pero si es verdad que se pasa mal. Y yo iba a la doctora y le decía. Qué mal lo estoy pasando. Y es chulo. Y decía. Por las noches sobre todo. Las noches son malas. Y le dije. ¿Por qué no te vas con tus hijos? Yo no, no, no. Todos mis hijos no. Porque no quiero hacerles padecer más de lo que ya están padeciendo la falta de su padre. Y hace unos meses pues fui a mi doctora otra vez que me respetaba. Y me pregunto. ¿Cómo estás? Digo. Pues mira. Estoy bien. Me encuentro muy bien. Digo. El tiempo también ayuda mucho. Pero me he involucrado bastante con un movimiento que tenemos aquí en San Diego del Mayor. Ay, estupendo, estupendo. Digo. Y ahora me he metido en mi coro. Y soy lo mejor que has podido hacer. Porque eso es maravilloso. Dice. Eso te da. Digo. Me da vida. Me da vida. Dice. Digo. Yo he cogido una ilusión de ir a cantar, a enseñar, a que le enseñe la profesora. Que está luchando mucho para que nosotras aprendamos. Y es normal. Pero que al final, poco a poco, pues está consiguiendo que sepamos cantar. Que es una mujer valiente, que va a seguir para adelante, por supuesto. Que está aquí. Y que eso es lo que tenemos que hacer todos. Seguir para adelante. Sí, 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 sí. Me están diciendo ya que corte, que corte. Aquí tenemos a Cina. Vamos a dar una oración grande, que se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya, si los colegas me tienen la semana que viene, y si vosotros queréis, vuelvo. Y si no, pues lo vuelvo. Chao. Full. Full. Hola. Bueno, seguimos con el programa. ahora tenemos una bueno, la presencia ¿quién no conoce a Jul? Julio va a hacer un programa que se llama No disparen al acordeonista él nos va a explicar un poquito de qué va y empieza hoy así que un fuerte aplauso para Julio bueno, pues el título No disparen al acordeonista habéis visto en películas de western siempre matan al pianista se salvan los buenos y los malos pero el pianista cae lo que yo voy a hacer es contaros lo que ha pasado en la semana por si alguien ha estado en otras cosas yo os voy a contar los titulares en cinco minutos me voy a espachar así que no aparecen los titulares y nada, pues aquí aquí tengo pero esto queda abusoso esto tiene que empezar con la música así si me sale y no me sale con nada si, mira hoy falla todo bueno ¿ahora sí? no, no, esto no es ya no sé bueno pues ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que tengo presbicia y me voy a poner en las gafas bueno hoy es ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? cuatro cuatro el día cuatro de junio pasaron cosas por ejemplo en el año 82 Maradona fichó por el Fútbol Club Barcelona para mantener a raya al Madrid y también pasaron otras cosas por ejemplo la reforma se luchaba allá por el año 88-89 por la reforma de las pensiones estaría como hoy y se creaba la plataforma del soterramiento pensión y soterramiento ya está solucionado porque ya pasaron 30 años y eso es lo que pasaba hace 30 años como veis todo pasa rápido bueno noticias la primera noticia es que la plataforma pro soterramiento tiene 23.000 seguidores 23.000 yo creo que un aplauso a la plataforma 23.000 para para que os hagáis una idea 23.000 personas serían las que llegarían de aquí a Elche de aquí a Elche ¿para qué van 23.000 personas? a Elche no como eso para nada ¿no? 23.000 23.000 es el número de escalones que tiene la la pasarela ya lo veréis entonces la plataforma un exitazo yo creo que en redes sociales 23.000 personas lo consiguen pocas entidades aquí en Murcia bueno y hablando de plataforma la primera noticia es que Marina Marina Portugues no sé si está por aquí Marina no está está en Barcelona está en Barcelona saludo se ha exiliado Marina con los concursos seguro que me está escuchando Marina un saludo a Barcelona ¿cómo se diría en catalán? saludo marines marines el catalán es lo mismo que el español quitándole la última boca saludaciones bueno Marina se llevó el título el premio ese que dieron a bote pronto el ayuntamiento en el día de Murcia claro esta gente hizo un concurso rápidamente y para que le dieran me gusta a la mejor fotografía pero claro como los desaterramitos está ahí en todos sitios pues también allí y entonces resulta que esta cría ganó el concurso ¿qué es lo que pasó? pues que automáticamente el ayuntamiento se quitó del medio nadie contestaba el teléfono esta mujer como es muy persistente logró hablar con el ayuntamiento grabando las conversaciones y le dijeron que sí que la foto era la ganadora la foto no obvio decir que era la plataforma la foto de la plataforma la pasarela y dicen que no que bueno que sí que el premio se le darán pero allá por septiembre porque cuando hacen la programación de los teatros y tal está ahí esperando para septiembre para la entrada oye pues la pago yo la criatura bueno el caso es que ellos no quieren que eso se sepa entonces bueno pues ya lo publicitaremos diremos que sacaremos por redes este caso porque creo que Marina se lo merece pero no solo Marina sino el colectivo de esos desaterramientos que es realmente quien ha estado detrás de esa fotografía bueno fuerte aplausos lo que sí fuerte aplausos para Marina para Marina lo que sí consiguió el primer premio que consiguió Marina después de insistir fue que Vallesta le bloqueara ese fue el primer premio de la región el alcalde desbloquea eso es eso que está ahí eso hay que ir viviendo eso hay que ir viviendo el primer premio desbloquear alcalde explicaros que bloquear bloquear a alguien no es tan fácil ni siquiera a Trump le dejan a Trump le ha dicho el juez federal que no puede no puede bloquear a nadie porque si utiliza las redes para decir cosas tiene que utilizar para oírlas eso en Estados Unidos de Trump bueno pues Vallesta se puede permitir otro que también otro que también bloquea es nuestro amigo Bernabé un aplauso para Bernabé no sé por dónde va ya no sé por dónde va de lejos pero un aplauso que el hombre empezó bloqueando a mí me bloqueó le dije hola y ya me bloqueó le dije hola Bernabé bloqueado no estaba de humor bueno lo que pasa es que ahora visto lo visto está desbloqueando gente para tener amigos porque está visto que no lo sigue nadie y la desbloquea bueno nuestro amigo Bernabé estaba cabreado no estaba el hombre de humor hay veces que tiene mal día salió por la red diciendo que que como Pedro Sánchez iba a gobernar que era un partido populista un partido que era de terrorista de terrorista y que iba a romper España que lo decía de populismo decía es que se llama popular de partido terrorista que nos pone un policía con una ametralladora aquí en las vías que llama a las vías desafiante a algo le pasa con el terrorismo este hombre y romper España bueno pues tampoco se ha preocupado porque Murcia se rompa vamos a empezar porque Murcia se rompa y ya veremos lo de España luego pues esto no nos importaba bueno pues ese era el señor Bernabé más noticias más noticias que han pasado esta semana fuerte aplauso más noticias esto no sé cuándo esto bueno el cambio de gobierno nos deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos deja en el aire a los trenes ya teníamos los aviones en el suelo y ahora tenemos los trenes en el aire esto es increíble las cosas que hace un cambio de gobierno no he reído bueno pues la audiencia de los demás que los trenes están en el aire entonces no se hace soterramiento si van por el aire no porque van ahí por la pasarela por arriba van por arriba más cosas que hemos vivido y los aviones de Corbera soterrados soterrados los aviones de soterrados van a entrar soterrados cuando entran por el se meten por el soterramiento y salen ya por Totana por Totana ya ahí no porque hay un problema de ruido en Pérez Casa y entonces los meten por abajo y en los barcos del puerto de Cartagena entonces eso va en superficie como ahora veremos en la siguiente noticia la siguiente noticia los barcos van en superficie bueno eso lo veremos luego bueno que van a ir por bueno la gente ya no sabe por dónde van a ir las cosas si por arriba o por abajo es una locura o Diego no va a pisar un tren por algún sitio no lo podéis esconder Diego con esa Diego con esa que ha dicho que que soterramiento sí que no que tal y cual pero ahora se ha escondido ahora dice que no es cosa suya bueno ya lo será y bueno y bueno que más noticia más noticia mira por aquí por aquí tengo tengo muchos papeles pero tengo la noticia de no tengo esa esa sí bueno esa bueno aquí la tengo yo quiero esa yo quiero esa esta noticia se la dedico a Juan la UCA construye sin licencia y sin pagar el IBI lo de la licencia eso tiene explicación porque iban a hacer ahí siete bloques pero sacaron por licencia menor de cambiar un cuarto de baño ahí un lavabo pero no se lo han pasado ya se ve que el fiscal ha dicho oye no esto para un lavabo son muchos edificios eso se lo han parado y lo de que no paga el IBI pues también tiene su explicación porque su reino no es de este mundo y entonces no va a pagar en este mundo cosas que no son suyas entonces ellos no pagan el IBI lo que sigan en esos en esos barracones son carreras nuevas como criminología que tiene sentido porque la máxima concentración de crimen se está dando allí incluso ahí en criminología puede hacer las prácticas en la OTAN ahí puede hacerlas son casos reales son casos reales porque es que luego nos reímos de la Juan Carlos I que daban los títulos ahí a Casado a Casado le dieron le dieron media carrera en un año Juan media carrera en un año eso no solo da ni ya le gustaría a Fernando Alonso que le dieran media carrera en un año ya le gustaría pues sí vamos terminando porque tenéis prisa Casado también tenía un máster un máster en la universidad de Harvard pero yo creía que Harvard estaba en Estados Unidos miré el mapa y lo vi ahí Estados Unidos Harvard pero no era Jarravaca o Arravaca aquí también tenemos dos Harvard Jarvalí nuevo y Jarvalí viejo pero no lo veréis en los medios de comunicación porque no es futbolista y otra noticia que noticia noticia al Carril el Carril Bici también el Carril Bici que sabéis que el Carril Bici vamos a ver dónde lo tengo el Carril Bici aquí lo dice Carril Bici dice el Carril Bici acaba el Carril Bici acaba en el tribunal de cuentas cuando todos creíamos que acababan en Ronda Norte o Ronda Sur asusta que se va a acabar el tribunal de cuentas vaya casco aquí vaya casco en el tribunal lo hace esto mixto el Carril el Carril ese bueno aquí en Murcia es que tiene problemas de carril si tiene problemas con la pasarela no va a tener con un carril bueno sí bueno y esto ¿quién lo dice? esto lo dice el Observatorio de la Bicicleta esto es de encima la próxima vez quiero una música pomposa el Observatorio de la Bicicleta el Observatorio sabéis que es para ver cosas imposibles un cometa que pasa cada mil años una bicicleta que pasa cada 20 años por el carril por eso se llama Observatorio por si viene una bicicleta dan la voz de alarma y ya entra protección o quien tenga que entrar cuando vea la bicicleta de momento están los coches pasando por el Carril Bici y las bicis por los Carril Coche bueno esto por aquí y yo sé que quería bueno yo termino porque queríais lo que vosotros queríais que yo hablara de una persona que estuvo de moda antes de ayer una persona os lo voy a leer una persona que conocéis una gran persona de este país que ha puesto al país en la cabeza de Europa que mantuvo a los catalanes a raya y que respetando toda la ideología con él hemos disfrutado mucho me refiero a Zidane me refiero a Zidane nueve títulos de trece tres champions en tres años eh hacedlo vosotros Rajoy tres elecciones de tres en seis años y dos mociones de censura en la vitrina dos mociones en la vitrina bueno pues es que lo que pasa es que el fútbol y la política es lo mismo aunque lo veis diferente es tirarse a la piscina si no que se lo digan a Pablo a Pablo Iglesias la política es tirarse a la piscina y la moción de censura ya no os cuento porque eso lo habéis visto en la tele pues pasó que parecía que no parecía que sí total que los tribunales le sacaron al partido popular que había mangado quien no quien no manga no había mangado y entonces le pillaron caja B y yo creo que realmente un partido que de un país que le sacan caja B nos hace grande la caja B por ejemplo Rusia no sé como Rusia ellos tienen caja B allí no es país nos hacen grande yo no veo esta ponencia que no no nos hace la caja B igual que Rusia y luego también porque día antes sabéis que habían pues habían sacado también a Zaplana por blanquear a Zaplana que viene más negro que una mola a todos los veranos a blanquear que injusta que es la vida total resumo resumo al final la crítica que se le hace a Pedro Sánchez que va a hacer un gobierno Frankenstein pero ¿qué gobierno no es Frankenstein? mira el PP con Fátima Bañez ¿es Frankenstein o no es Frankenstein? eso es sincera y bueno termino el tema político en el suderramiento no estamos en tema político nos da igual la derecha nos da igual la izquierda lo que no queremos es la tercera vía eso es lo que no queremos la tercera vía y termino 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 voy a terminar ya con la nota más importante de verdad es que yo mira mira cómo he puesto mira cómo he puesto López Mira López Mira le regaló una corbata verde a Rajoy el día que Rajoy se subió a la tribuna y perdió la moción defensiva no me decís que eso no es categoría no es categoría le compró una corbata verde López Mira que lo habéis visto el vídeo que salió en Fortuna decía que lo mejor era la merienda y que quien hablara algo de la alcaldesa de Katy o de Juanvi él iba y se lo comía fijaros que lleva dos días y como tenía la barriga ya de las cosas que se ha comido ese hombre eso es imposible de comer tanto en tan poco tiempo bueno pues yo creo que todo esto terminó en que Rajoy se quedó en shock salió del parlamento del congreso y se metió a un bar y estuvo siete horas en el bar siete horas yo qué queréis que os diga este hombre a mí me representa ese hombre a nosotros a mí me representa y así fueron las noticias y yo creo que no me dejan ningún papel y hasta el lunes que viene y ya con lo que me van a pagar ahora este invitado en el quitapellejo muchas gracias por el fuerte aplauso para su la próxima semana espero que traigan buenas noticias hazte una sintonía no hazte una sintonía no hazte una sintonía ya me llenó ya me llenó ¿eh? ya me llenó bueno di que no se ha acabado que no se ha acabado para finalizar el programa di que no se ha acabado que no se va no se ha acabado todavía tenéis 10 minutos más bueno, vamos a llamar a Filas a Carmen Martínez y su poesía, fuerte aplauso para ella bueno, Carmen, buenas noches, gracias por venir buenas noches, Arroda acabo de hablar por aquí con el señor y me ha dicho que no me va a poner censura estamos dando pasos grandes prohibido, prohibido que lejos tenía el señor Íñigo de la Serna aquel día que nos puso los antidisturbios intentó callarnos por todos los medios porque él creía que todo eso estaba hecho pues nada, de esa situación difícil ha salido una gran amistad una solidaridad en todos los vecinos y por si faltaba algo ahora tenemos la Radio Díaz que nos va a permitir pues contar nuestras cosas y unirnos más todavía entonces yo creo que es un momento es un momento muy bueno hemos dado un paso que ni lo imaginábamos con quitarnos de en medio al señor Benavés entonces claro ahora estamos más cerca del triunfo más animado y esta es una voz que se tiene que oír por todos los sitios entonces yo voy a leeros una poesía que se llama La Voz esta poesía va a ser para darle voz a nuestro barrio quisiera ponerle voz a la esperanza ¿se oye? bueno, empiezo de la voz quisiera ponerle voz a la esperanza a los que no tienen voz quisiera ponerle voz a los que sueñan con un mundo mejor lleno de paz y de amor quisiera ponerle voz a los sentimientos nobles que cada ser humano llevamos en nuestro interior quisiera ponerle voz a los que viven en soledad quisiera ponerle voz a los que viven en soledad y hablarles de esperanza quisiera ponerle voz a los que saben apreciar la grandeza que hay en cada nuevo día en cada amanecer en cada anochecer quisiera ponerle voz a la solidaridad a los que dan sin esperar nada a cambio pues esta es mi pequeña apostación y bueno, esto cada día yo pienso que va a ir mejor hablando, Maricarme un poquito de tu libro bueno, vamos a ver yo he escrito un libro pero no soy escritora yo soy autodidacta y hay momentos en que hay momentos en que yo siento necesidad de expresar los sentimientos entonces mi poesía mis relatos salen del corazón por eso le puse este nombre al libro esto dice el corazón entonces en cada momento como un folio en blanco no protesta recoge todo lo que le dice y yo soy muy emotiva pues en ese momento pues suelto lo que siento luego si alguien quiere compartir si alguien quiere pues yo lo comparto con ellos entonces pues aquí estoy para lo que queráis por ejemplo vamos a ver una una poesía mientras lo buscas Maricarme ¿eh? Carmen, mientras lo buscas creo que vas a hacer otro libro, ¿no? sí quiero hacer otro libro lo que pasa que el presupuesto se ha subido mucho ahora que Rajoy nos baja los precios de de nuestros sueldos de todo pues todo lo demás sube para arriba entonces esto es el proyecto quiero hacer una segunda edición de este y ya os presentaré el blog que lo voy a tener muy pronto terminado para que podáis entrar libremente y leerlo en fin a ver pues si quieres leernos una poesía ya cerramos sí vamos a ver esto es una manera que yo tengo de es una manera que yo tengo de voy a hacer voy a hacer un curso de hablar por mi doctor sí vamos a ver en un momento tuve la necesidad de expresar estos sentimientos no me busques donde la noche es eterna búscame en el amanecer del nuevo día donde los sueños son renovados y la esperanza florece no me busques en lo establecido en la tradición en lo que nos dieron hecho en el camino que nos obligaron a seguir en lo caduco búscame haciendo camino al andar en la nueva senda que un día se ampliará no me busques en lo inamovible en lo que está parado en el tiempo sin esperanza de renacer sabes que dentro de nosotros hay siempre una primavera por florecer búscame intentando leer las páginas del libro de la vida que nos presenta cada día para poder aprender de sus sabias lecciones bueno Carmen muchas gracias quiero decir algo más nada buenas noches y gracias por por escucharte muy bien pues nada Cecilio ¿cierras tu programa? sí a ver ¿se oye? ¿se oye? sí a ver comentaba que para la la próxima semana va a haber un número de teléfono para que podáis enviar mensajes de whatsapp de telegram de audio que ya se notificará de esa manera cualquier queja pregunta reclamación idea lo que queráis no vais a poder decir porque esto al fin y al cabo está creado desde la gente y para la gente solo que está hecho desde las vías de ahí que sea radiovías en unos días obtenemos el número de teléfono esa una otra para hacerlo más fácil posible también en unos días se va a poder descargar una aplicación en el móvil para que simplemente con darle a un botón podáis escuchar el programa y lo podáis compartir y además que se pueda escuchar en cualquier momento todo esto bueno lleva muchísimo trabajo pero yo creo que merece mucho la pena porque cuando pusieron el muro para partir a la gente se equivocaron con la gente de Murcia yo creo que como evidentemente no lo representan ni siquiera eran conscientes ni siquiera eran conscientes de el poder que tiene cuando el pueblo se une y aquí con los cabezones los cabezonas que somos la gente no se lo esperaba entonces vamos a hacer de este espacio cada lunes vamos a hacer un espacio también de empoderamiento social que se une a todas las retransmisiones todas las actividades que la gente va creando hay que recordar también a ver si Gonzalo se nos acerca Gonzalo vente por aquí vente ven un momento Gonzalo esto es la gente la gente la gente para la gente Gonzalo esto es la gente para la gente a ver que tú ya has montado junto con otras personas dos conciertos dos dos soterror que quiero decir que hay muchísimas actividades que hace la gente y que dentro de unos días tú también tendrás conocimiento de que hay un concierto electrónico para el muro correcto sí coméntale a la gente bien si pueden ir que vayan o si no les gusta para que puedan ir otras personas dónde es y qué es coméntaselo Gonzalo pues nada este festival se llama electrónica contra el muro y lo ha creado un chaval de Barcelona para ayudar a una persona aquí en el barrio un vecino que todos sabemos y lo conocemos que ha sido juzgado todavía no ha sido juzgado pero fue detenido estuvo en comisaría varios días todos sabemos de quién hablamos nuestro vecino Carlos y todo lo que se recaude pues irá para echarlo en la mano y se llama electrónica contra el muro él tiene un un sello hipotáctico que se llama Mona Record y desde ahí desde Barcelona él solo ha conseguido cinco de Jockey de aquí de Murcia tres de Almería uno de Cataluña otro de Tarragona y el día 15 de junio va a pelear contra otro festival muy grande que se llama Animal Sound que se hace en la fica y pues bueno igual que en la carrera nosotros la que organizamos aquí luchamos contra Fundación Real Madrid y le ganamos pues también le ganaremos y será un éxito la entrada son seis ubricos nada más es en el garaje de Club que es una sala que cada vez que le hemos dicho para hacer algo de las pies nos ha cedido su sala sí o sí desde el milito cero y vamos se han metido en entrada ya en Barcelona en Tarragona en Valencia la gente está comprando incluso que ni va a venir yo animo ya la música electrónica no le gusta a todo el mundo pero bueno si podéis colaborar el cartel lo tengo aquí al lado que lo tiene Joaquín que me lo ha traído si alguien me lo puede dar os lo enseño Joaquín por favor saca el cartel en primicia hay pocos patrocinadores porque no he querido pedir más porque mira hemos hecho dos o tres de arrabas hemos hecho la carrera hemos hecho el campeonato de padres y ya me da un palo pedir un pedido de dinero entonces son pocos los que hemos colaborado pero somos buenos y aquí tiene el cartel el día 15 con todo lo que me ha colado si no me ha pedido para quien va al dinero me ha pedido que no le demos mucha discusión que es para él porque le da un poco de vergüenza pero yo no sé que aquí hemos creado aquí somos somos una una gran familia un movimiento sociocultural y es importante destacar que cuando nos pregunta ¿qué habéis conseguido? a mí muchas veces cuando estoy en mi barrio me pregunta ¿qué habéis conseguido? unión y yo digo bueno esperará que se lo explique con dos palabras ¿qué clase de pregunta es esta? o sea pues hemos conseguido muchísimas cosas aquí somos una grandísima familia ¿sabéis quién es de la unión? somos mejores personas a ver Juanvi me estás troleando Juanvi a ver cuéntame ¿quién es de la unión? dice que aquí hemos conseguido unión y yo he preguntado ¿qué si sabéis quién es de la unión? bueno me han comentado me han comentado que por allí no guardan buen recuerdo de él que presume que sí y por lo visto no guardan buen recuerdo de él y ya varias personas por Murcia así que yo ni conocía me he ido encontrando y dicen yo soy de la unión y por allí no lo queremos ni ver y yo no sé me he quitado los bocadillos de pequeña bueno no lo puede ver nadie que dice Loli que de la unión era su abuelo y era muy buena persona claro es como es como en todas partes hay gente de todo Loli hay gente de todo la unión hace la fuerza la unión hace el cante a las minas la unión hace el cante a las minas bueno pues yo aquí lo que quería era agradecer a Alberto que ha hecho esto junto a más personas pero para que veáis como ¿eh? Lliante Lliante que lo ha hecho desde Barcelona ¿no? entonces ha llegado un momento por ejemplo el día anterior al corte de la senda de los carres que en internet en twitter era trending topic nos entierran en el barrio en Barcelona y no lo era Murcia ¿eh? o sea la gente de Barcelona era más consciente de lo que aquí del dolor que aquí se estaba viviendo más que la propia gente dos calles más allá del jardín fría blanca entonces es para para mí que estoy entre esas dos tierras ¿no? para mí es muy emocionante pero al mismo tiempo que seamos conscientes de que hay un muro también entre Cataluña y Murcia entre Cataluña y otros lugares que los ponen los mismos corruptos que ponen muros aquí en Murcia y que se han ido derribando y eso nos ha ido haciendo mejores personas tanto a un lado como al otro entonces a mí me gustaría que le digáis un aplauso a Alberto el leante que ha hecho este concierto bueno pues el próximo lunes más mejor también porque aquí esto cada día lo vamos haciendo mejor todo para hacerlo mejor no va a hacer falta que estuviemos mucho blanca la semana con que no estemos nosotros se hace mejor nos vamos nos vamos nos lo dejamos a otra persona y sale mejor según Juanvi nada nada esto la tropeza nos hace humanos Juanvi bueno ha sido un placer y me voy ya bueno pero tú ¿qué haces aquí? para acabar la cerveza y la invitaba de repente me voy a ir a Gonzalo oye ¿te podrías poner un penito tuyo antes de acabar la exclusiva? no no lo han pasado ¿no? no cuando no estás antes de acabar vaya que la mierda venga nos vemos el próximo lunes hasta luego ha cortado ya chau Gracias.